primeramente agradecer a todos los que pudieron acercarse por esta lucha ya que el hospital no es de unos pocos sino es de todos el hospital es del pueblo y para el pueblo como es de público conocimiento nuestra contienda salarial viene hace años pero ahora también se suman las malas condiciones edilicias he visto pasar compañeros de todos los servicios grandes enfermeros pero sobre todo grandes personas felicito a esas colegas que pueden emigrar porque sé que es un bien personal aunque también veo el dolor que les genera dejar nuestro querido hospital pero los que quedamos peleando por mejorar nuestras condiciones tanto económicas como de trabajo seguiremos batallando para poder llegar a tener el reconocimiento que todos nos merecemos desde el personal administrativo mucamas, cocinera, lavaderos médicos, psicólogas, trabajadoras sociales choferes, enfermeros durante años escuché divide y reinarás y vaya que se lo llevaron a cabo pero ahora le comentamos que en el hospital doctor Eduardo Arancibia de la localidad de Villalonga partido de Patagones está unido para pelear por nuestro presente y futuro y para poder dejarle una mejor salud pública a nuestros hijos porque no somos salud de segunda nosotros ofrecemos salud de primera calidad con nuestros acotados recursos hacemos malabares para poder darle lo mejor a nuestra comunidad por eso podemos que nos apoyen para los que tienen el poder que nos escuchen a fin de año vamos a tener la pérdida de cinco enfermeras ¿y qué hacemos? sé que debo cubrir pero también soy una persona que cumplo el rol de mamá y papá como varias de mis colegas por eso es alarmante y doloroso que te digan Soraya a fin de año me voy a tomar el año sin goce de haberes y si me lo niegan renuncio ya que debido a los bajos sueldos y que no hay ningún otro lugar sanitario en donde ofrecer nuestros servicios han tenido que buscar otras posibilidades ya sea educación, gastronomía o simplemente paz mental el personal hospitalario fue reconocido durante la primera parte de la pandemia y luego volvimos a quedar en el olvido la salud según la OMS es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de la enfermedad ¿qué está pasando con nuestro personal hospitalario? les pedimos que ustedes como comunidad nos apoyen para que no tengamos que emigrar hacia otras profesiones sino que podamos trabajar de lo que amamos estudiamos y seguimos capacitándonos la lucha que se pierde es la que se abandona dice Ernesto Che Guevara les hacemos saber que el personal del hospital está en lucha y no lo vamos a abandonar ya que contamos con su apoyo para poder seguir peleando por nuestros derechos muchas gracias